Si supieras el espacio vacío que has dejado, si supieras que no encuentro la forma de llenarlo. Si supieras que hoy estoy perdido, que te sigo queriendo igual que siempre, que no descansaré hasta encontrarte y pedirte que vuelvas conmigo. Y pedirte que vuelvas conmigo. Si supieras que desierto infinito es mi cama, que el silencio me vigila, me hiere y me mata. Sé que pretendo hoy una locura, pero ayer fuimos locos y nos quisimos. Si supieras que hoy sueño contigo y aunque quiero olvidarte, no puedo. Si supieras cómo duele un minuto sin oírte, si supieras que soy un solitario, que a pesar de sus besos aún te extraño. Hoy sueño que otra vez nos encontramos y vuelves a decirte te amo. Y vuelves a decirte te amo, te amo. Si supieras que hoy sueño contigo y Krishna, no puedoannos, si supieras comoasses,ut konmigo y también necesitas, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.